Hola amigos, bienvenidos al boletín semanal de Faro de Lenguas Magazine. Vamos a repasar la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. El lunes, César Jasso y Francisco J. Martínez nos explicaron cómo hacer descripciones en español. El martes, Silvia, nuestra profesora de francés, comentó las diferencias que existen entre la figura del traductor y el intérprete. El miércoles, Federica nos explicó en una magistral lección qué diferencias existen entre el subjuntivo en italiano y el subjuntivo en español. El jueves, Estefanía Quevedo visitó Faro de Lenguas Magazine y comentó su visión sobre la enseñanza del español online, sus inicios como emprendedora docente y nos delitó con una lectura, un fragmento de la lectura del autor argentino Roberto Aga. El viernes, despedimos a Juan, el profesor de inglés, y dimos paso a una nueva sección dedicada a la cultura de la literatura en lengua española. En el primer episodio, tratamos las características principales de la literatura medieval y los géneros más importantes. Cada episodio de Faro de Lenguas Magazine viene acompañado de una hoja de trabajo y de las transcripciones. Podéis conseguir este material en la comunidad patrio de Faro de Lenguas Magazine. Tenéis que teclear www.patreon.com barra Faro de Lenguas Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana próxima a ti en el canal de Faro de Lenguas Magazine de YouTube. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!